Buen día, estamos aquí en la gallería del proyecto Meyo Kiyoko. Dando una barriguita para que no se nos pongan feas. Hasta que nos sentale de nuevo. Estamos allá, estamos allá, Pito Saya, Tejade Paul. Estamos bien, gracias a Dios, está todo bien. Estamos aquí. Proyecto el día a día, Meyo Kiyoko. Estamos allá, Fajabo, el Villugo, el Flaco, de Peñuela. Estamos allá. A este lado que lo vamos a poner así. Vamos a cerrar así, cerrar, porque está muy abierta la gallería. Está muy abierta la gallería. Estamos aquí, gracias a Dios. Todo esto de Meyo Kiyoko. Este es solar, es que es muy grande. No hay cuarto para cerrar, pero vamos a cerrar por ahí, tranquilo. Este es un proyecto que va para adelante. Con Dios por delante, Meyo Kiyoko, el día a día. Aquí está la mata, está la perra, ahí. Todo eso. Todo eso.